¡Ay! Decir te quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen calor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuestas, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante ¡Ay! ¡Y miren cuántos límites de tipo! Es bonito reír, amar y vivir, todo por alguien Es preciso sufrir, llorar y morir por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante ¡Epa! ¡Cállate conmigo! ¡Venga, venga! 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 ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! uke Porque no debes dudar, no debes dudar Amor, yo te amo, tengo que partir, tengo que partir Y tú no debes sufrir así Adiós, adiós, mangana, amor No, no llores, hoy quiero de ti una suiza Oh, mi amor, yo te amo Tú eres un ángel, porque tú eres muy buena Yo volveré, regresaré Porque tú eres un ángel Porque tú eres muy buena Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós La maleta y la cama preparando tu viaje Un billete de ira y el alma coraje En tu cara de niña se adivina el enfado Por más que te enojas quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya te ha olvidado No quieres mirarte, no quieres hablar Hoy yo interino te quiero Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado No puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar La, 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 la Deja todo en la cama Y háblame sin rencor Si yo te hice daño Te he perdido perdón Si te he traicionado No puede verdad El amor siempre acaba Y el momento Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado No puedes ocupar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Me parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar ¿Cómo hago compañero Pa' decirle que no he podido olvidarla Que por más que lo intentes Esos recuerdos siempre habitan En mi mente Que no puedo pasar Siquiera un día sin verla así Sea de ese lector Que siento enloquecer Al verla alegre sonreír Y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor Tal vez porque a mi otra ilusión Me sonreía Y no pensé que si de ella y mi vida Se me acabaría el mundo Sé que estás arrepentido y duele Pero ya no eres nada en tu vida Ella encontró por qué vivir Y que la busques un absurdo Olvídala No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Es preciso rogarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar tus sueños Me causé mina herida Olvídala 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 Arráncala de ti Que ya quiero tu amor Olvídala 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 Arráncala de ti Me busca otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Si yo le enseñe a amar Que su primer amor No sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala 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 Arráncala de ti Que ya quiero tu amor Olvídala 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 Arráncala de ti Me busca otra ilusión Rosario Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un videoclip En mis noches yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh darling, querida, te quiero Oh darling, querida, te quiero Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un videoclip En mis noches yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh darling, querida, te quiero Oh darling, querida, te quiero En mis noches yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh darling, querida, te quiero Oh darling, querida, te quiero Que te perdone yo, que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara bello, soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Bueno, a mí ya, que llegó la hora Con los engajadores Me dijeron que te dieron Te pillé El otro día sabrosiando con un señor Que no era yo Me contaron lo que te dieron En una forma de oficio que hoy mejor no digo No fue uno Y fueron dos Fueron tres Los amigos que te dieron con él Moliendo caña Ay, mientras yo Muy solitario Como el llanero Porque tú a mí me dijiste Que ibas de viaje Los de tus viejos del alma Y ahora dices tú Que no es así Que era un primo Que estaba allá Que te invito a salir Y te dio pena Decir que no A Star DJ Que te perdone yo, que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara bello, soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Ajuiciarte mamá, busca el juicio Busca el juicio muchacha, ajuiciarte Yo me iba a casa contigo Por poco meto la pata Y ahora no puedo ni verte Puedo hacer un disparate Los dos Peñando la cerra Siento porque un amor tan profundo A veces me hacen llorar No te me ausentes Que culo La solera me puede matar Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti de la pena me enfermo Regresa, ven, no te ausentes mi reina Si tú no estás yo no tomo ni duermo Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti de la pena me enfermo Regresa, ven, no te ausentes mi reina Si tú no estás yo no tomo ni duermo Mi vida sin ti no me sirve Mis ojos no saben mirar Mis labios reclaman tus besos Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti de la pena me enfermo Regresa, ven, no te ausentes mi reina Regresa, ven, no te ausentes mi reina Si tú no estás yo no tomo ni duermo Yo no tomo ni duermo No A ver la muchachita Ponle mambo Je te ausentes mi reina O ¡Gracias! Que me llamen vagabundo borracho y loco no importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Ella se fue, me abandonó Y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó Y destrozó mi corazón Música Por la tensión de esa mujer Por eso tengo que tomar para olvidar Ella se fue, me abandonó Me abandonó Y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó Y destrozó mi corazón Música Música Que se vaya y que te vaya Que se vaya de mi vida Y que me deje a mi tranquila Se acabaron las mentiras Que se vaya y que se vaya Que no vuelva nunca más Que nunca ha muerto mi vida Ahora acaba de empezar Música Música Yo siempre buscando tus besos Siempre llorando tarde a ti Y tú no le das valor Y tú no le das valor Y tú no le das valor a lo que siento yo por ti Pero ya yo me cansé No puedo más seguir así Voy a pensar y no por mí Lo tuyo es solo exigir Tú quieres todo para ti No dejas nada para mí Y ya de esto me cansé Por eso digo que hasta aquí Es que no quiero más sufrir No aguanta más mi corazón No pierdas más tu tiempo que No quiero ahora explicación ¿Explicaciones para qué? Bastante tiempo que esperé Por eso te digo yo que De tu egoísmo me cansé Y lo tengo que decir Señor Que usted no tiene la razón Conmigo no tuvo compasión Y destrozó mi corazón El corazón que le entregué Siempre pensaba en ti Por eso te digo yo que De tu egoísmo me cansé Y que se vaya y que se vaya Que se vaya de mi vida Y que me deje a mi tranquila Se acabaron las mentiras Que se vaya y que se vaya Que no vuelva nunca más Que nunca ha muerto mi vida Ahora acaba de empezar Y que se vaya y que se vaya Que se vaya de mi vida Que me deje a mi tranquila Se acabaron las mentiras Que se vaya y que se vaya Que no vuelva nunca más Que nunca ha muerto mi vida Ahora acaba de empezar Y que se vaya Ale Bueno, pues, si no te lo pongo Y que se vaya y que se vaya Que se vaya y que se vaya Y que se vaya y que se vaya Que no vuelva nunca más Que se vaya y que se vaya Y que se vaya y que se vaya Es un juego de amor Donde pasa Donde pasa Donde pasa Tú eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra ¿Dónde pasas? Te vas, huellas Ver, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios, Él escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos repletan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto echó raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes Melina Vida, tus razones, tu país Donde el mar se hizo gris, donde el canto ahora es canto Has vuelto Melina Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios, Él escuche tu voz La, 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 la Has vuelto Melina Tus ojos repletan el dolor y tu alma el amor La, 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 la ¡Melina, Melina! Eres, eres, un juego de amor Una chica que me paga mucho yo Deme de su amor y su comprensión Que me ha de ti, que piense tal y como pienso yo Dominica York, eso es lo que soy YouTube English, en español Me da inglés, en español You say un physical, como lo uso yo Que le gusta el rock, mi música, Box Que también baila salsa sin olvidar lo mejor Que merengue es lo que soy, duerme del corazón YouTube English, en español YouTube English, en español Una chica que me quiera, que sea mi compañera Que siempre me acompañe a la escuela, que entienda mi manera Una chica good, 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 good Beautiful, can't you love me, like my people there Like my people here You too in English, in Spanish Una chica good, 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 good Una chica bien, 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 bien Una chica good, 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 good Una chica bien, 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 bien ¡Ay! ¡Bah, bah, bah! ¡Ven, que salen con la fría! ¡Así, mamacita, así, así, así! ¡Qué trabajo, estudia y tenga profesión! Creo que es lo mejor Por la situación Sincera que siempre me llame por teléfono Chequeo de rigor Y que me hable de amor You too in English In English En Spanish En Spanish In English In Spanish En español En español ¿Cómo está, guajapé? Everything you know Todo está peor Por la situación No hay quien me está Looking for El que sea pa' mí Una chica like me Un fin de allá y de aquí Que paro You too in English In English En Spanish En Spanish In English In Spanish En español En español No hay quien me llame por teléfono 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 No hay quien me llame por teléfono